Soy Jesús Fernando Pino. No pregunten de dónde soy. Vengo del tiempo a parcero. Y ni los mismos senderos imaginan dónde voy. Voy tiempo arriba y estoy conforme con mi destino. De andar solo y peregrino durmiendo sobre mis garras y despertando guitarras a la orilla del camino. Sin facón en las caronas, ni lazo atado a los tientos, traigo el temblor que los vientos dejaron en las bordonas. Y una pena en las lloronas que no levantan el vuelo porque el rigor del piguelo la lleva atada a mis huellas de no. De no ya serían estrellas alumbrando dentro del cielo. Ya no tengo ni querencia. Y las leguas no me espantan porque no hay para los que cantan más pago que el de la ausencia. Nada me ata a la existencia. Voy muriendo al tranco lerdo y en ocasiones me pierdo tras los horizontes rojos con una niebla en los ojos y agobiado, agobiado por los recuerdos. Me han echado en el fogón ramitas de mataojo, espinas en el rastrojo dolor, dolor en el corazón. Y voy con esa canción en los labios de una herida para que al final de mi vida quede, quede mi canto despierto, pues todo cocuyo muerto deja una luz encendida. Muchísimas gracias por recibirme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!